Hemos mandado un telegrama a la familia de Miquel Zaralza y en ese telegrama está expuesto nuestra auténtica valoración. Es un telegrama en euskera que traducido al castellano dice así poco más o menos Ahora ya sabemos que Miquel ha muerto. Y en primer lugar, quiero expresaros nuestro profundo dolor. Pero quedan miles y miles de preguntas sin haber de la respuesta. Miquel no resucitará, pero haremos todos nuestros esfuerzos para que en este triste asunto sea toda la luz por completo. Que Dios guarde en su seno el alma de Miquel.